ahora yo estoy la quinta cobrando un dinero con polo con polo estoy cobrando y están diciendo que yo soy un ladrón y que yo camino de que el robo la quinta en la quinta yo fui a buscar ese dinero de polo por los medios 100 y porque el magistrado te traje yo no sé yo soy un ladrón dijo que ha ido preso a tu vida yo que hay preso una vez por nada porque por nada como por nada alexis garcía morontas